1, 2, 3, 4 Perdón, por ustedes 1, 2, 3, 4 Que te quedaras conmigo en la vida entera Que contigo adiós invierno, sol, hombre y mujer Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta Viña Que tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú puedas un buen Y me brilla el mundo cuando dices nuevo Cuando dices nuevo Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire yo siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo sepa ver Mientes también Mientes también Mientes también Mientes también Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Que me sabe a verdad Todo lo que me hace sentir vivo Y ya te estoy amando Mientes también Y ya te estoy amando Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y ya te estoy amando Y ya te estoy amando Aunque todo es de papel Y ya te estoy amando Aunque todo es de papel Mientes también Aunque todo es de papel Muchas gracias Woohoo